Este programa ha contado con el apoyo principal de la Fundación William Penn y con el apoyo adicional de The Corporation for Public Broadcasting, The Sidewater Family Foundation, The Thomas Locke Charitable Fund y espectadores como tú. ¡Oh, sí! Cada piso un vecino, cada piso un amigo y en medio siempre está ¡El Elevador de Albi! ¡El Elevador de Albi! ¡El Elevador de Albi! ¡Oh, sí! ¡El Elevador de Albi! El Aburrimiento Este micrófono me hace sonar como la locutora ¡Oh! Este micrófono me hace sonar aún más como la locutora Creo que ambos suenan lo suficientemente alto ¿Tú crees, Tibbets? Tal vez solo use los dos así y... ¡Oh, hola! ¡Bienvenidos al Elevador! Están aquí en un día extra bueno Tengo estos micrófonos No son como micrófonos de micrófonos Son como micrófonos que hice con mis manos Y mi cerebro ¡Ja! En fin, hoy va a ser un gran día Para probar mis nuevos micrófonos Con todos mis vecinos para ver cuál me gusta más Pero antes, debo asegurarme de que el Elevador está listo para el día ¡Bibets! Listo para estar listo Botones del Elevador, ¿listos? Los botones del Elevador son colvidos brillantes y están activados ¡Listo! Gruñidos, ¿listos? Parece que todavía todos recuerdan cómo gruñir ¡Listo! ¡Qué divertido! ¡Charla! ¿Lista? ¡Charlemos! Tu creatividad no tiene fin ¿No tiene fin? No tiene fin No tiene fin ¡Gracias, Tibbets! ¡Viene un vecino! ¡Está a punto de ser el afortunado en escuchar mi primera prueba de micrófono! Esperen un segundo Buenos días ¿Tú eres la operadora del Elevador? Lo soy Pero creo que nunca te he visto antes por aquí Soy su inspector local de elevadores Mi nombre Es Johnny ¿Inspector? ¡Inspector! Yo inspecciono Eh... ¿Bibets? Significa que mira las cosas muy de cerca Y... Me aseguro de que funcionen Bien, bueno, yo soy Alby Y voy a estar por aquí Inspeccionando estos dos micrófonos que hice ¿Cuál te gusta más? ¿Este? ¡Inspecciona! O este ¡Inspecciona! 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 Genial Un voto para... Este micrófono Ahora tendremos que preguntar a todos los que entren hoy en el elevador ¿Cuál les gusta? ¡Wow! 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 Detén tus caballos, Alby Estos son micrófonos Bueno, entonces detén los micrófonos Nadie puede usar el elevador Mientras lo inspecciono ¿Qué? Esto es un asunto serio Que me tomo Seriamente Voy a estar mirando en cada rincón En cada grieta En cada pequeño, pequeñísimo, minúsculo y diminuto detalle Para asegurarnos de que todo está en perfecto estado Menos mal que comprobamos nuestros gruñidos Creo que me voy a desmayar No hay por qué desmayarse Es solo para asegurarse De que todo funciona Y es seguro de usar Perdón por interrumpir Tu día Creo que voy a empezar con el Exterior del elevador Por cierto Este es mi cartel Y dice Nada de elevador hoy Por favor, use las escaleras ¿Todo el día? ¿Tivitz? ¿Nadie en el elevador en todo el día? Me temo que eso es lo que dijo el inspector Pero... Pero tenía grandes planes Planes que involucraban a otras personas Bueno, nadie entra ni sale Supongo que solo somos tú y yo jugando todo el día Tivitz, ¿verdad? Johnny, inspector de elevadores Tengo que hablar contigo ¿Sí? ¿Te importaría ejecutar el programa de sistema G4X5? Solo quiero asegurarme de que está actualizado ¿Una actualización de software? Oh, vaya ¡Qué delicia! Estaré encantado Lo siento, Ali Tendré que ejecutar este programa para el inspector El juego tendrá que esperar Ah, supongo que tendré que encontrar otra cosa que... ¡Espera! ¡Haggy Pepper! ¡Haggy estará aquí listo para jugar! ¡Hola, Haggy! Ah, oh ¿Tú también eres inspector de elevadores? ¿Desde cuándo? ¿Eres un inspector de elevadores encubierto? Eh, Tivitz Encubierto significa secreto ¿Todo este tiempo? Bueno, supongo que entonces tampoco puedes jugar Hay que hacer muchas cosas en el portapapeles Mirar las cosas de cerca Inspeccionar Entiendo Diviértete, Haggy Entonces, Haggy no puede jugar Y Tivitz tampoco Y nadie más viene en el elevador hoy Esto significa que... Estoy sola Y también... ¡Aburrida! Disculpa Solo probaba las tuberías de Loreta Funcionan maravillosamente Tal como lo... Inspeccioné Hoy se va a sentir como un millón de días ¿Qué se supone que tengo que hacer? Tres, dos, uno... El ping pong no funciona tan bien sin un compañero ¿Las escondidas? Tampoco ¿Alguien quiere encontrarme? ¡Hola! Les daré una pista Estoy debajo de la manta ¿Y cómo voy a contar mi espialmente famoso chiste de Tok Tok? ¡Tok Tok! Dije... ¡Tok Tok! ¿Nadie oye ese Tok Tok? ¿No me preguntan quién está ahí? ¡Supongo que nunca lo sabrán! ¡No hay nada que hacer! La parte inferior del elevador está perfecta Al menos alguien se está divirtiendo Sabes... No pude evitar oírte enumerar todas las cosas que no puedes hacer Es una lista bastante larga Pero... ¿Has pensado en todo lo que sí puedes hacer? ¿Qué quieres decir? Bueno... Puedes pensar que estar aburrido es algo malo Te sientes de mal humor todo el día Y solo te deprimes Eh... ¿Tibitz? Estar deprimido es sentir lástima por ti mismo Y caminar de un lado a otro como una patata triste O... Puedes darle la vuelta ¿Darle la vuelta a la patata triste? ¡Oh, sí! Y tener una bonanza de patatas fritas ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? El aburrimiento es como combustible para cohetes Para la imaginación Es una gran página en blanco Y una oportunidad para que tu cabeza Tu cerebro Y tu creatividad Se vuelvan locos ¡Wow! Me encanta aburrirme Es toda una aventura ¡Suena increíble! ¿Quieres aburrirte conmigo ahora? Me encantaría, Albie Pero aún hay más marcas que tengo que hacer en mi porta... Papeles Creo que tú puedes manejar esto ¡Aburrirse es hermoso! ¡Oh! Combustible para cohetes, ¿eh? Los juegos que conozco no funcionan con una sola persona Pero quizá podría encontrar una forma diferente de jugarlos O incluso inventar un juego completamente nuevo Tengo esta manta Y estas cosas de ping-pong Y algunos tubos de mi micrófono Y... Y... ¡Haggy Pepper! ¡Hola! Escucha, tengo que comprobar el sistema de sonido de tu escenario ¿Podrías tocar una canción para mí? ¡Oh! ¡Era no me voy a recibir a salir! ¡Uuuh! ¡Esa idea me gusta aún más! ¡Maravilloso plan, Hagi! Uno, dos, tres, cuatro ¡Era no me voy a recibir a salir! ¡Era no me voy a recibir a salir! ¡Sometimes you gotta take your microphone and hit record! ¡Cos when the tape is rolling! ¡It's like a brain emancipator! ¡Oh! All kinds of fresh adventures Dazzling inventions You never would have intentioned Or even would have mentioned If you weren't born If you weren't born If you weren't born El sistema de sonido de Hagi Pepper Suena bastante bien, si me permiten decirlo Comprobado 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 Casi listo, Albie Oigan ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Hola, Johnny! Lo siento Estoy trabajando en este fuerte Es un diseño nuevo y mejorado Se me acaba de ocurrir la idea ¿Mientras te aburrías? ¡Mientras me aburrías! ¡Muy bien! Oye, solo quiero que sepas Que ya casi terminó con la inspección Y tus vecinos podrán volver a entrar en poco tiempo Ah, tómate tu tiempo Esta es solo la entrada principal del fuerte Voy a añadir una sala de ping pong Ahí detrás Y un escenario para mis chistes Justo ahí Bueno Avísame cuando esté terminado Puede que quiera hacer una inspección a fondo Parece que Hagi Pepper ya está en ello Comprobado ¡Elevador comprobado! Johnny dice que el elevador es seguro y funciona Y que todos los recovecos son estupendos Hoy no he podido hacer lo que había planeado Y pensaba que me iba a aburrir mucho Pero al final me he divertido mucho ¿Inventaste un juego alguna vez? ¿A qué te gusta jugar cuando estás solo? ¡Finalmente! ¡Un vecino que quiere usar el elevador! Hola, Albi Johnny ¿Has vuelto para otra inspección? No, no Terminé con eso antes Solo tenía curiosidad Nunca llegué a escuchar esa broma de Tok Tok en la que estabas trabajando ¡Ah, sí! ¡De acuerdo! ¡Tok Tok! ¿Quién es? ¡Nome! ¿Nome qué? ¡No me preguntes a mí, no lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Valió la pena volver por eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Naranja te alegra que no haya dicho Valera! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Albi! ¡Adiós! 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 Este programa ha contado con el apoyo principal de la Fundación William Penn. Y con el apoyo adicional de The Corporation for Public Broadcasting, The Sidewater Family Foundation, The Thomas Locke Charitable Fund y espectadores como tú. ¡En verdad, muchas tardas! covert B. Yeh. B. 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 B.